La tormenta Subtraffic El Alberto, la primera de la temporada de huracanes en el Atlántico, se formó este viernes al noroeste del Caribe y se espera que deje fuertes lluvias en la península de Yucatán, México, Florida y Cuba este fin de semana, informó el Centro Nacional de Huracanes, NHC, de E. U. Alberto, que se formó una semana antes del comienzo oficial de la temporada ciclónica en el Atlántico, se encuentra a unas 55 millas, 90 kilómetros, al sur de Cozumel, México, y unas 195 millas, 315 kilómetros, al suroeste de la punta occidental de Cuba. El fenómeno meteorológico arrastra vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora y se desplaza en dirección noreste con una velocidad de traslación de 9 kilómetros por hora. El gobierno de México ha emitido una vigilancia de tormenta tropical, paso del sistema en 24 horas, para el este de Yucatán, desde Tulum hasta Cabo Catoche, al igual que Cuba lo ha hecho para la provincia de Pinar del Río.